Yo estoy quemando a la Valkyrie Tiro uno Agarramos, agarramos Si agarramos a este wey nos vamos De hecho, si tienes armas, cúbrelo, cúbreme, 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 yo voy a agarrar luta aquí a la verga Se la pega el Gaby Muertos dos, muertos dos Eh, guarda, más uno contra uno, casi lo rompo, casi lo rompo, no lo rompí, no lo rompí La mata, la mata, la mata, Maxi, la mata Va a ser un suave, 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 buena cabrón Soy una verga wey Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal Y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming Ya sea controles, teclados, mouse Puedes utilizar mi código de descuento Que es BSG Chete, muchachos, te va a dar un 10% De descuento, enviamos a todos lados Y si me mandas una captura de tu compra Con tus patas, te agrego y te sigo En Instagram o en Twitter Síganme en Twitter, muchachos, porque estoy usando mucho Twitter Les amo a todos, bye Hola, que tal chicos, como están Espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos señores a un video más al canal Bienvenidos a una partida Bueno, solo versus Versus el mundo Bueno, no es solo versus el mundo Porque estamos con randoms Vamos a ver que es La cantidad de gente que llegó La cantidad de gente que llegó, eh Vamos arriba Ojo Ojo, el juego se me está Uff, se me está friseando mucho Se me está friseando mucho el juego Un arma, un arma, un arma Ya tenemos que cargar bien A ver si alguien pasó por aquí Nadie Ojo, se cayó aquí Uy, se me atoró el juego Durísimo, pero pues si no Nos los llevamos Ay, Watson Qué bloque era, eh Muerto Voy a matarlo porque ocupó Super Skipper Uy, se me está atorando el juego Horrible, bros Ay, me están pushando Uy Se me está atorando el juego Horrible, bros Horrible, horrible Horribilísimo Uy Uy Perfecto Uy, el juego What the fuck Con el juego, bros What the fuck Con el juego Ni siquiera What the fuck, bros What the fuck Creo que hay más gente por aquí, ¿no? Escucha más gente Por acá afuera, ¿no? Ven aquí conmigo Uy, con tiro Uy No hombre, no le dimos Uy, tampoco es ese Uy Vamos a matar Vamos para arriba ¿Será que va a...? ¿Será que recarga? Ok, roto Tiene el revés aquí Y nos reiviendo Adiós Para mí Uy, es la masa que el octane Ay, quería escalar, ¿no? Quería escalar Voy a hacer el trabajo Voy a pelear con lo que tengo Yo creo que me tengo que ir No voy a poder recuperar el compa Ahí tengo un compa atrás de mí Uy Está atrás de mí Está atrás de mí Está a mi derecha Vámonos Fuimos Uy Uy No, no, no Uy 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 Fuimos Voy a correr aquí en la puerta Y voy a disparar A lo mejor que me puse El chapi Ahí está, mira Ahí está el chapi Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuando lo tengan en ángulo limpio No se va a nada Derecha Uy, ¿deje de El audio? What the fuck Deje de escuchar What the fuck, bro Deje de escuchar ¿Por dónde venía? Muerto Muerto Dos muertos, muy bien Vámonos de aquí, bro Uy, viene más gente Viene más gente Shope, 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 shope Balas Uy No tengo nada de balas, bros Nada de balas Absolutamente nada de balas, perros Están, están, están Están todos aquí A ver Ojo, ese cero recoil Ojo, ese cero recoil Hijito Creo que a ese güey lo reviven Se lo van a revivir, lo van a revivir Me vio, me vio Sí, me vio No, ¿por qué me ves, bastardo? Uf Siete Siete Fucking kidding me, bro Siete Dios bendita con la pique O sea, la pique es muy buena Pero A veces da mucho que desear, eh Bastante que desear Ya están reviviendo por aquí Qué casualidad Qué casualité Viene hacia acá Seguramente el chat Lo siento, bro Buena mi intención So sorry Oh Tranquilos Oh Cálmense Vamos a terminar a este Casi no tengo balas Bueno, siempre me gusta traer como de 200 balas Y hoy traigo nada más 60, 70, creo 80, una cosa así Cómo que no me hicimos 60, sí, güey A ver Ojo, bien Estructura Dios te bendito Ojo 34 Ojo No debes usar todas mis granadas ahí, ¿saben? O sea, lo que estoy Esperando es que a lo mejor Hay una persona por aquí atrás Donde revieron al chapi Y pues de alguna forma tenga que O sea, vengan por mí, ya saben Pero pues de igual Yo creo que Yo creo que me voy a cubrir y me voy a ir No tengo 60 balas Tengo 21 balas nada más Por fin Por fin Ya no tengo munición Mira, aunque hubiera bajado a ese No iba a servir de nada Porque no Porque no ¿Cómo se llama? No No tengo balas suficientes Lo que voy a hacer es que voy a recargar Y yo creo que me voy a mover hacia otra zona Donde Está todo bien Está todo bien Sentí que tenía la sensibilidad un poquito más alta Pero veo que no Que todo está Está bien A ver, como estamos jugando solos Hay que jugar como muy inteligente Porque pues Uno de mi equipo se afuera El otro no lo puede recuperar Entonces tengo que jugar bastante inteligente No tengo suficientes balas Voy a intentar bajar este Givy Que está No No, no te hice como 57 Creo Entonces Lo más importante De jugar solos Es que Como no tenemos equipo No podemos apoyarnos en nadie Así que Cualquier enfrentamiento que tomemos Un uno contra tres Es mucho riesgo Para que nos eliminen O ponle que sí Eliminemos a los enemigos Pero nos llegue el third party Y más aquí Que es campo abierto Que no hay ninguna zona Como para moverme Entre los edificios Así Aquí afuera Están podando Los jardines Entonces Es muy complicado El jugar Solo vs Squad En campo abierto Así que Voy a trazar un poquito Más oportunista Y moverme Hacia las zonas Donde estén peleando Y yo tratar de Pues Estolear las kills ¿Cómo se dice? De robar las kills Así como si no Hablar español Ah, pinche puñetas De robar las kills Y así ya No entre tanto en peligro ¿No? A ver si esta vez Ya por aquí hay gente Mira Veo gente peleando Pero no voy a empezar a disparar Bueno, esta vez sí Y brincó Cuando no tenía que brincar La desgraciada No me acostumbro mucho A la mira Por 2x4 La verdad Pero le hicimos Le hicimos bastante daño Yo creo que me puedo acercar Un poquito más Tengo que estar pendiente Hacia donde disparan Los enemigos Mira Hay una Hay una Hay una rampa Por aquí Disparando con su torreta Mira, ahí está Voy a ver si no tengo Nadie por aquí A la izquierda Ahorita le disparo A ver si se pone La torreta otra vez No, la desprendí El suelo No la puede ni romper A ver si tengo el give aquí Uy, me están disparando Por izquierda Yo creo que Por derecha, perdón Creo que mejor me voy a mover Aquí está como que Mira Estos juegos son como Unas LGS La gente no está Pushando Uy, no Acabas de nadar aquí Me va a ocurrir La gente no está Pushando absolutamente nada Se están pegando de lejos Con snipers Tienen rampart 2 Por ende Este juego va a ser muy lento Si yo voy Y me meto a una casa Y mato a alguien Y me dejan muy dañado El otro equipo va a venir De inmediato Y me va a hacer Me va a hacer pomada Entonces lo importante Siempre es estudiar el juego Aunque juegue solo Versus squad Estudiar mucho el juego Para ver Eh Sacar ventajas como estas Literalmente yo Vine a donde están disparando Acabo de escuchar Como romperle un chafi Me han muerto Ya estás Me llevo las dos kills Yo y ocupo loot Así que Vamos por las balas Me llevo esto Vamos que tienes aquí Ya escuché Ya escuché Que está por detrás de mí Facing y vámonos Me quedo con el dorado Porque creo que el dorado Me puede servir mucho para Más que el rojo Oh 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 Porque puedo recargarme rápido Mis escudos O sea las baterías Las chiquitas Más que nada Voy a seguir bajando Creo que me está persiguiendo Creo que este compa Me está persiguiendo Aquí ya no me voy a curar Voy a seguir moviéndome mejor Ya me cura hasta que llegue Aquí a la casa Entonces otra vez lo mismo Ya pasó esta oportunidad Donde podemos hacer bastante daño Me juro Me estabilizo Y pues regreso A ver si puedo seguir haciendo La misma cantidad de daño Con esos enemigos Igual mira Ahí le está disparando a la raid A ver si Uy casi la matamos Y estamos súper súper lejos Yo me tengo que curar completo Y a lo mejor intentar ir a Regresar por el mismo lugar A lo mejor intentar sacar A lo mejor una o dos kills Que creo que serían Bastante buenas Aunque sea una kill Están peleando en esta zona Así que no creo que No creo que me volteen A ver dije Voy a ir No creo que sean ellos Los que me hayan escaneado A lo mejor es el otro equipo El equipo contrario Contra el que pelean De cualquier forma me tiro a face Me voy para abajo Y me voy a curar Aquí hay uno tirado Ya es una rampa Ojo Caustic Vimeado Me voy a rematar Está atrás de mí Ya lo escuché Está atrás de mí Me tire Me meto la pila El escudo dorado Ayuda muchísimo En solo versus squad Bastante Bastante Y la gran ventaja En solo versus squad Es que Pues aumentas mucho Tu game O sea El tomar las ediciones No solamente tu Tu puntería es importante Sino el tomar las ediciones Es súper súper importante Me voy a curar completo Se acuerdan que había Una rampa tirada Entonces Seguramente la reviven O siguen peleando Esa misma zona Siguen en ese lugar Así que a lo mejor Puedo sacar una kill más Es que vamos para allá Digo porque meterme A los chingadazos De frente contra todos estos Sería como un suicidio Nada más de tocar Como tres tiros Mira Les dije Les dije exactamente Que es lo que teníamos que hacer Tengo un equipo atrás de mí Uf Es un Uf Es un atrás de mí Un Bloodhound Y un Chappie Creo que No sé si de estos son Es el Caustic Creo que es dos contra dos Creo que es un dos contra dos Ese Ese Bloodhound Se quedó Absolutamente A nada Se quedó Mega absolute No lo puede tirar Si lo tiraba Ya avanzaba Y le pushaba Al Chappie O sea bueno A lo mejor No sé Puede ser que si Intentaba testearlo Igual no tengo prisa Yo tengo la rotación libre ¿Saben? Estoy buscando A ver dónde está La rampa A ver si la puedo No está aquí Ya me escanearon Ya le cito a la espalda Me van a deletear Sí Le cito a la espalda Por favor no me maten Puya A ver Yo me voy a caer ya Como en esta zona Literalmente Voy a poner Uy Va la guarita aquí corriendo Uy What the fuck bro ¿Dónde estabas? Mira ahí vienen El chappie pega bien Con ese alternator Bro Pega bastante bien Con ese alternator O sea pega mucho ¿Para qué? Está reviviendo El raid ¿Y quién revive? A la rampa ¿Será no? Sí creo que A lo mejor Encontró su Su caja Uy casi me metió el portal Ahí va Ay güey Caí Debajo de la escalera Nada más le puedo meter 50 Y estos pushan por derecha ¿Verdad? Maldita sea Uy güey Pinche portal Lo puse bien mal Uy el chappie está aquí arriba Este chappie pega bastante bien Bro What the fuck El chappie es muy bueno Uy está aquí enfrente Fuck 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 Una pileta y una peleta Y nos movemos Fuck estoy escaneadísimo Y aparte el otro equipo No se asuma ni a dispararle O sea como no tiene nada La rampa No estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo Uy Electro movement Uy 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 O sea ya neta Si vienen a pusharme aquí bros Que maldos atascados son Si vienen a pusharme aquí Son unos atascados Entonces Mira están aquí los tengo A ver A ver si bajo el chappie No O sea dividí el daño bro What the fuck A ver si tengo ángulo No Se quedó como 40 de vida Fuck Va a estar muy complicado Voy a ver si puedo bajar Aunque sea A ver si puedo conseguir Así en el cochecito Y bajarlo Ya con eso ya tengo Como mucha ventaja A ver Uy se quedó igual Como 40 de vida What the fuck Estoy metiendo Más 160 Me ocupo una línea de 200 No What Se movió Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Escuché Estaba literalmente a 30 de vida 40 de vida A ver 160 había metido Se voy a hacer fiar Uy que buen Ah En buen momento salen los otros Buen momento chicos Gracias Lo que voy a hacer Es que voy a presionar A la izquierda Voy a intentar el rest Déjenme en paz Aunque se me va a poner En la puerta Para que el rest ya no lo haga Me cubro aquí en la puerta Simplemente se viene El otro equipo ¿Verdad? Viene el otro equipo Sí Me voy a mover de aquí Ellos se van a presionar Literalmente Lo tengo que esperar Ser muy paciente Y la win es mía Ya está Cada uno nada más Y ya está Literalmente la paciencia Apremió bros La paciencia Apremió Y así de simple A veces ni el aim Tiene que interferir Para poder ganar partidas Solo bros Digo no gano Todas las que juego Pero que bueno Que esta partida saliera así Y que pues pudiéramos Utilizarla Para que ustedes Pues aprendan algo Cuídense mucho Los amo a todos Recuerden stream por Twitch Que así todos los días A partir de las 7-8 de la noche Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!